Noticias Subos Falcón Noticias Subos Falcón Bien, regresamos con más de la información en materia regional. La Hidrológica del Estado realiza labores de mantenimiento y limpieza a la torretoma del embalse Matícora, esto a fin de brindar un servicio de calidad al occidente falconeano. Bayron Estrella, subgerente de Ingeniería y Construcción de Hidrofalcón, ofreció la información. Con el objetivo de mejorar la captación del agua en el embalse Matícora, se realizarán trabajos para remover sedimentos del sistema de aducción. Esta importante obra que lo que hace es complementar la situación imperante que genera la situación de sedimentos, esperamos captar 1.500 litros por segundo que estaría beneficiando a todos los municipios del occidente falconeano, incluyendo al occidente del municipio Miranda, y estaríamos beneficiando, como dije anteriormente, a todas estas comunidades. Esta inversión está direccionada por gestionar la gobernadora del Estado Falcón. Por su parte, Bernardo Caldera, gerente general de Hidrofalcón, explicó que estiman realizar próximamente importantes trabajos en las principales plantas de potabilización del Estado. La rehabilitación de las plantas Mapará, Isiro, Barranca, Luis Martín Martínez, perdón, esos son proyectos, inclusive proyectos de acueducto, que estamos esperando que nos den el recurso, que nos aprueben el recurso, que esté en vía de eso, para poderlo concretar. Finalmente, agradeció el esfuerzo por parte de la gobernadora Estela Lugo, junto a los alcaldes y alcaldesas, y el equipo de Hidrofalcón, para garantizar el suministro de agua a la población falconeana, quienes, pese a la severa sequía que afronta la región, han sabido ejecutar las acciones necesarias para sacar agua de los embalses. Para Somos Falcón, Adriana Quiñones. Y con el objetivo de brindarle apoyo al gobierno regional y contrarrestar la guerra económica, el Gran Polo Patriótico de Falcón debate la nueva estructura de los movimientos sociales. La información fue aportada por Mauricio López, vocero de Movimientos Sociales del Gran Polo Patriótico. Esta información fue aportada por Mauricio López, vocero de Movimientos Sociales del Gran Polo Patriótico, quien señaló que se realizará un trabajo previo con la mandataria regional Estela Lugo y el Poder Popular, en el fortalecimiento de los CLAP. Tenemos una agenda un poquito apretada, ya que al presidente Maduro el día de ayer empezaron a llamar que va a haber un encuentro de los movimientos sociales con él en Caracas, y vamos a llevarle propuestas. ¿Cuál sería esa propuesta? La parte de autosustentable. Nosotros debemos ser autosustentables y progresistas, debemos ser autosuficientes. Como son los siembres de cultivos en nuestras casas, debemos también apoyar a los productores, decirle a nuestros productores cómo ayudarlos a producir. Y sabemos que tenemos diferentes problemas, pero tenemos que afrontar estos problemas con eficacia, eficiencia y sobre todo manteniendo la lucha revolucionaria en pie y en vivo. Por su parte, Starkín Flores, representante del movimiento Tupamaro, exhortó al pueblo a mantenerse movilizado para garantizar la paz en este cierre de año. Ayudar, cooperar, colaborar con el pueblo que en verdad que hoy tanto lo necesita. Igualmente a todo el pueblo patriótico a salir a la calle, a desplegarse contundentemente para que podamos en realidad salir de este mal que tenemos hoy en día. Ya vienen las navidades, vienen diciembre y cada día el gobierno nacional, conjuntamente con el presidente Maduro, está tomando estrategias para que las navidades en verdad sean fructíferas, sean alegres, sean felices, como siempre lo hemos tenido nosotros los venezolanos acá y más que todo en nuestro estado Falcón. Ambos los dirigentes se resaltaron que el gobierno bolivariano sigue impulsando la inversión social como medida de protección al pueblo. Para Somo Falcón, Martín Moreno Díaz. Y 30 funcionarios de Polifalcón serán juramentados para estar encargados de las investigaciones penales, así lo informó el director de este cuerpo de seguridad, Alfredo Piña, quien aseguró que es una decisión emitida por la gobernadora Estela Lugo. Vamos a estar juramentando 90 promotores de seguridad integral, promovido por supuesto por nuestro cuerpo de policía y por la policía comunal, que es un policía de proximidad, por supuesto inmersa en lo que es el nuevo modelo policial. Y también ayer recibimos la visita de Jennifer Sandoval, la doctora Jennifer Sandoval, del Sistema Integrado de Investigación Penal. Bueno, porque los próximos, ahorita estamos en un proceso, el primer trimestre, el año que viene, Dios mediante, estaremos juramentando 30 muchachos, funcionarios, que van a ser integrantes del servicio de investigación penal y que ahorita estamos en el proceso de habilitación. Esto obedece a una solicitud que hizo nuestra gobernadora Estela Lugo, como comandante en jefa de nuestro cuerpo de policía, y que va a ser del beneplácito del pueblo, estamos seguros, porque nos va a ayudar con lo que son los delitos menores, a descogestionar un poco lo que es nuestro querido CICPC. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a estar brindándole una seguridad de mayor calidad a nuestra comunidad falconiana. Y en otra información, el director de Polifalcón en Paraguana, Oscar Colina, informó que por homicidio, posesión y ocultamiento de armas de fuego, fue detenido Jonathan Quintero, conocido como el Negro Gasolina, en el sector universitario de la ciudad de Punto Fijo. Dándole cumplimiento a la admisión a Toda Vida Venezuela, el día de ayer, luego de un amplio trabajo de investigación, se dio con la captura de un peligroso antisocial, apodado con el remoquete del Negro Gasolina. Es el jefe de la banda, el cual opera acá en los sectores universitarios, los rosales y todo lo que comprende la parroca Punta Cardón. Él está implicado en varios homicidios acá en la jurisdicción, y el día de ayer fue capturado y se le conseguió, para momentos de la aprehensión, se le consiguió agredido a su cuerpo 85, aproximadamente 85 gramos de cocaína. Y ya está colocado a la orden del Ministerio Público. Este ciudadano, aparte de, bueno, él es el cabecilla de la banda, falta, estamos detrás, ya los trabajos de investigaciones, para dar con la captura de los integrantes de esta banda. Este ciudadano, últimamente, estuvo implicado en tres homicidios, entre ellos el Negro Memín. Y, bueno, se está investigando porque me va a tener varias solicitudes, pero el Tribunal Único de Control. Bien, amigas y amigos, es momento de hacer otra corta pausa. Al regreso seguiremos con más de la información en Noticias Somos Falcón. Noticias Somos Falcón. Noticias Somos Falcón.